Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Empecemos. El día de hoy tenemos lectura. Todos los jueves nos reuniremos para un club de lectura. Número uno, ustedes van a buscarle el nombre al club de lectura nuestro. Entonces, vamos a buscarle el nombre y vamos a hacer por votaciones cuál sería el nombre para nuestro club de lectura. Todos los jueves nos encontraremos aquí a las 10 de la mañana para hacer nuestro club de lectura. La primera lectura, ¿verdad? Que vamos a tener, les dije anteriormente, el poema de Gilgamesh, porque hablábamos de la escritura con informe allá en Mesopotamia, los sumerios. Entonces, esa es la primera lectura con la cual vamos a empezar. Objetivo. Todo debe tener un objetivo, ¿verdad? Y es reconocer las ventajas y beneficios de la lectura comprensiva en diferentes momentos históricos y en diversos contextos de la vida social, cultural y académica. Objetivo. Para enriquecer la concepción personal sobre el mundo. ¿Cuál es la destreza que vamos a desarrollar a través de esta lectura? Interpretar un texto literario desde las características del género al que pertenece. Entonces, vamos a saber a qué género pertenece esta lectura. Para empezar, vamos a tener las recomendaciones para tener una correcta lectura. Empezamos. Número uno. No leas rápido. Recuerda, tienes que tomar las pausas necesarias cuando están los signos, ¿verdad? De puntuación. Aplique la técnica adecuada o correcta a la lectura que está efectuando. Es decir, si estoy narrando un cuento, debo llevar la entonación del cuento con énfasis, ¿verdad? Para que la persona que te está escuchando la lectura se sumerja contigo dentro de la narración. Evita distraerte. Distraerte. ¿Por qué tienes que evitar distraerte? Porque en el momento que estás leyendo, y si alguien de pronto hizo algún gesto, porque tú no estabas directamente tus sentidos puestos en la lectura, sino que de pronto un ojo se te fue para el derecho o para la izquierda, alguien te hizo algún gesto y ya te fuiste. Ay, ¿dónde me quedé? Si nos ha pasado. Uy, ¿dónde iba? Entonces, hay que no distraerse. Recuerde, no analice en exceso las palabras que no entiende. Es decir, me quedo estancada aquí porque no entiendo. Déjelas. Luego las encierra, las subraya y busca su significado o algo afín, que usted lo relacione esa palabra con algo que haya escuchado por allí. No repita mentalmente porque muchas veces repetir mentalmente, usted lo dice y lo dice muchas veces mal. Entonces, más haga rápidamente la lectura visual y dígalo para que no se confunda. Evite mover la cabeza. Siga la lectura con los ojos. Ojos, ojos, no la cabeza. A no ser que usted esté narrando un acontecimiento sin lectura. Pero cuando usted está leyendo, sus ojos se mueven, ¿no? Todo su cuerpo. Y hasta la posición del texto. Cómo coger el texto. Mano derecha debajo, mano izquierda en el mango del libro. Evite, es recomendable también que incremente su vocabulario. Recuerde que cuando usted lee, usted enriquece su vocabulario. Y el que no le gusta leer, en el momento que se expresa, cualquiera se da cuenta que no le gusta leer. Para lograr una lectura más fluida y comprensible. Recuerde que cuando usted practica, como en las matemáticas, usted sabe hacerlo. Así que hay que practicar la lectura. Aunque en nuestro pueblo, en nuestro pueblo ecuatoriano, a la gente ecuatoriana no le gusta la lectura. Se conforma con los dibujitos, los paratextos. Los miran, ah, ya sé de qué se trata. Ahora, usted leyó, ay, no, yo nomás los títulos, los subtítulos y los paratextos, que son las imágenes que vienen en los textos, en las noticias. Esas imágenes se llaman paratextos. Que están en grande. Y usted, ah, ya, yo ya vi la imagen. Yo ya sé de qué se trata la noticia. O ya sé de qué se trata la narración. Pero usted no se sumerge en la lectura. Yo siempre digo que el que no lee no sabe. Porque viene cualquiera y le mete por ahí un cuentito de que eso es así. Pero usted vaya a indáguelo y léalo si eso es verdad. Vámonos a sumergir a la lectura de Gilgamesh. ¿Quién fue Gilgamesh? ¿De qué se trata esta lectura? Recordemos que son de las sumerios, mesopotamia. Y en un pueblo, ¿verdad? Llamado Urud. Entonces, vamos, este rey, Gilgamesh. ¿Qué tiene que ver aquí? Poema de Gilgamesh. Recuerden, es un poema. Y cuando hablamos de poema, rápidamente nos vamos a los géneros literarios. Género literario dramático. Género épico. Género literario narrativo. ¿Verdad? Entonces, ¿en cuál de estos géneros debería ir el poema de Gilgamesh? Recuerden que es antiguo y está hablando de un rey. De que la gente lo hace héroe. Y cuando hablamos de género literario, rápidamente lo ubicamos en un género épico. Porque es del antigüedad. Del pasado. Y sobre todo, es una epopeya. ¿Sí? Y cuando hablamos de epopeya, automáticamente nos viene carácter narrativo. Es una extensión considerable que presenta la acción o hazaña de algún héroe, de algún personaje que ha sobresalido en la historia. Siempre este personaje va a tener un espíritu heroico. ¿Verdad? Tiene funciones sobrenaturales. Como los tienen los héroes, ¿no? Como, por ejemplo, ustedes ven en la televisión que es Superman, que tiene poderes extraordinarios, Iron Man, etc. Entonces, el término también se utiliza para nuclear a los poemas que constituyen la tradición épica de una comunidad o un pueblo. Antiguamente se creía, ¿verdad?, mucho en los dioses del Olimpo, los dioses griegos, los dioses romanos, los dioses persas. Entonces, de ahí nace la mitología de creer que en esas comunidades o pueblos siempre habían seres sobrenaturales. Representantes de los dioses en la tierra. También dioses o semidioses. Entonces, vamos a ver en este momento un video que les tengo preparado sobre el poema de Gilgamesh. Déjenme ver en esta sala de espera que tengo algunos aquí que no me dejan. Vamos a ver el poema rápidamente de Gilgamesh, de qué se trató, en dónde se dio. Tenemos la epopeya de Gilgamesh. Les comparto mi audio del computador. ¿Qué se trató? Hace 6.000 años, en la actual Irak, justo entre los ríos Tigris y Éufrates, existía una ciudad que vio nacer a un héroe como ningún otro, Gilgamesh. Al sur de esta llanura mesopotámica, hoy existe la ciudad de Barca, mejor conocida en la antigüedad como Uruk. Hace 5.000 años, un rey gobernó la ciudad de Uruk. Sus hazañas como guerrero lo convirtieron en leyenda. Para inmortalizar sus viajes a los confines del mundo, fueron grabadas 12 estelas de piedra que le permitirían a la humanidad conocer la primera epopeya escrita. Aquel que todo lo ha visto, que ha experimentado todas las emociones, del júbilo a la desesperación. Ha recibido la merced de ver dentro del gran misterio de los lugares secretos de los días primeros antes del diluvio. Ha viajado a los confines del mundo y ha regresado exhausto, pero entero. Es el año 2600 a.C. y el escriba Single Guiunini escribe afanosamente en 12 tablillas de barro fresco las grandes epopeyas del rey Gilgamesh. Estas 12 tablillas serán consideradas por la humanidad como la primera gran epopeya escrita. Es posible encontrar en cada tablilla diferentes temas. La descripción del magnífico semidiós Gilgamesh o la fantástica muralla de la ciudad de Uruk. Las batallas libradas y los enormes poderes bélicos del hombre que reinó por 126 años. En las 12 tablillas escritas en lengua acadia, es posible encontrar la disertación sobre tres temas principales. El significado de la vida. La angustia en la muerte. Y la búsqueda de la inmortalidad. Sinle Guiunini, escritor de las 12 tablillas del poema épico del rey Gilgamesh, ha concluido sus textos. Justo cuando ha completado 11 de ellas, decide agregar una más. A esta última tablilla, se le conoce como el relato del diluvio. Acontecimiento adoptado por diversas culturas, el cual también se incluye en el Génesis o primer libro de la Biblia. Con semejanzas increíbles, los relatos del diluvio abarcan diversos momentos de la historia, así como una variedad ecléctica de creencias, pasando por el Torá y hasta las antiguas culturas mesoamericanas. Es en el siglo VII a.C. que los escribas sirios le dan al texto su forma canónica, convirtiéndolo en uno de los pasajes más antiguos de la humanidad, que se conserva hasta nuestros días, gracias al poder de la Escritura. Esto es Cuatro Educación. Visita nuestro sitio web. Ok. Preguntas sobre la lectura. Espero que hayan hecho sus apuntes. Voy a preguntar. Todos atentos. Ya tenemos aquí alguien que levantó la mano. Pregunta número uno. ¿Cuál es el nombre del personaje principal de esta epopeya? Aymar Herrera. ¿Tienes el audio para poder contestar? ¿Nombre del personaje principal? Gilgamesh. Gilgamesh. ¿Y quién era Gilgamesh? Él escribió en tablillas 12 epopeyas. ¿Seguro que fue él? ¿Ah? Epopeyas. ¿Ya? Alguien que pueda ayudarlo. ¿Quién era Gilgamesh? Gilgamesh. A ver, Paula. Cierra este Herrera. Muy bien. Ya tienes tus puntos. Paula García. ¿Quién era Gilgamesh? Paula García. ¿Quién era Gilgamesh? ¿No recuerda? Bueno, sigo nombrando. Maite Ladines. Cierre por favor el audio. Paula. Maite, tienes abierto el audio. El audio. ¿Quién era Gilgamesh? Fue un soberano de la ciudad. Fue un soberano de la ciudad de Uruk. Repite, repite. Repite porque no se te escucha. Tienes muy pegado. Fue un soberano. Ya. Fue un soberano de la ciudad de Uruk. De Uruk. Muy bien. O sonre. Ok. Muy bien, muy bien. Este, por favor el ninja. Que se ponga bien ese buzo. Por favor. Recuerda que estoy grabando la clase. Domenica Gamboa. Abra por favor su video. Siguiente pregunta. Uruk se llamaba. Ya lo dijo.